Cambiar no es algo nuevo, hay que empezar de cero Después de todo, no estamos tan mal No hay malo ni correcto, ya descubrí el secreto Amar es solo aprender a soltar Hay que seguir sin parar, no volcar hacia atrás Tengo todo lo que necesito, ya sé lo que quiero y lo que no puedo tener Si vuelvo a comenzar y al final la historia acaba mal Si voy a arriesgar, si voy a hacerlo bien Si voy a echarlo a perder, si vuelvo a caer Hay mil caminos, hay mil caminos Después de mil intentos, ya descifré el misterio Siempre hay motivos para celebrar Hay que seguir sin parar, no volcar hacia atrás Tengo todo lo que necesito, ya sé lo que quiero y lo que no puedo tener Si vuelvo a comenzar y al final la historia acaba mal Si voy a arriesgar, si voy a hacerlo bien Si voy a echarlo a perder, si vuelvo a caer Hay mil caminos Hay mil caminos Hay mil caminos Es el inicio Si vuelvo a caer, si vuelvo a caer Hay mil caminos Hay mil caminos Hay mil caminos Es el inicio Siempre hay caminos Y cambiar no es algo nuevo Hay que empezar de cero Después de todo No estamos tan mal No hay malo ni correcto Ya descubrí el secreto Amar es solo aprender a soltar Hay que seguir sin parar No volcar hacia atrás Tengo todo lo que necesito Ya sé lo que quiero y lo que no puedo tener Si vuelvo a comenzar y al final la historia acaba mal Si voy a arriesgar Si voy a hacerlo bien Si voy a echarlo a perder Si vuelvo a caer Hay mil caminos Hay mil caminos Después de mil intentos Ya descifré el misterio Siempre hay motivos Para celebrar Hay que seguir sin parar No volcar hacia atrás Tengo todo lo que necesito Ya sé lo que quiero y lo que no puedo tener Si vuelvo a comenzar Y al final la historia acaba mal Si voy a arriesgar Si voy a hacerlo bien Si voy a echarlo a perder Si vuelvo a caer Hay mil caminos Hay mil caminos Si vuelvo a caer Si vuelvo a caer Gracias. Gracias.